¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Un Día Más. Yo soy Mireia, una mexicana en París. El día de hoy tengo un video hiper, hiper especial y los que me siguen por Instagram me estaban esperando con ansias y es porque les voy a compartir todas las cosas, todos mis tesoros que están aquí atrás que hacen parte de una herencia que recibí sin esperármelo para nada en Francia y estoy muy sorprendida, de verdad que la vida da muchos giros. Pero ¿quién era esa persona? Les voy a compartir un resumen de la historia y es una tía lejana de Marc que falleció, que en paz descanse, ella estaba grande de edad, tenía 90 y tantos años, ya estaba grande, solamente tenía una hija. La tía de Marc le gustaba coleccionar cosas, de hecho tenía el síndrome de diógenes, para los que no saben qué es, es el síndrome donde coleccionas cosas y ella tenía el toque de comprar, comprar y acumular, entonces tenía muchas cosas bellas. Su única heredera pues ya tenía muchísimas cosas y no podía llevarse todo porque simplemente era imposible, así que contactaron a Marc para decirle, a mí me conocen, para decirle que fuéramos a la casa y que cargáramos lo que quisiéramos, que íbamos a tener las puertas abiertas, que ahí buscáramos. Fue una semana difícil, la verdad, Marc se quedó en casa cuidando a Sandra, yo me fui a la casa a limpiar un poco, a sacar cosas que yo quería recuperar y bueno, eso es un pequeño resumen de todo lo que pasó y ahora les voy a mostrar todo lo que recuperé, la herencia que sin querer me llegó a mis manos y que estoy muy contenta porque hay muchas cosas muy, muy bonitas que yo estimo que son de gran valor por el arte que son y pues vamos a comenzar. Los amantes de lo antiguo les va a encantar este video, así que vamos a comenzar. La primera cosa que les voy a hablar es esta blusita de ganchillo, muy vintage, muy bonita y unos terminados perfectos que cuando la vi supe que era para mí, ya a nadie le quedaba, nadie la iba a usar y si esas cosas no se recuperaban se iban a ir a una asociación. La primera cosa que les voy a mostrar es este sol, este sol que está en la pared. Este tiene un, creo que se llama sorcier, como bruja, un espejo que es redondo, no sé, como en forma de globo y todo se ve como, ven, el efecto como en ojo de pez. Junto con este grande me encontré este otro pequeño que pareciera que es un juego pero en realidad no son, no son ni del mismo material y el modelo no es igual cuando los vemos juntos. Se los voy a mostrar. Cuando los vemos así vemos que no es el mismo modelo, así que yo me agarré los dos. También agarré este florero, es un florero, está grande la verdad, es de los más grandes que tengo. Es de puro cristal, me lo encontré en su caja. Yo llegando a casa lo saqué automáticamente y le puse estas plantas, estas mónsteras y no sé ustedes, pero a mí el resultado me encanta. Después de pasar una semana larga ahí abriendo cajas y cajas y cajas que nunca se habían usado y que tenían fecha incluso desde los años sesentas, con su factura ahí desde los años sesentas, me prometí que si algo me iba a traer a esta casa era para usarlo. No quería traerme nada para guardarlo. Todo lo que tengo aquí es porque lo voy a usar y para mí fue una señal, fue como todo esto lo estaba recibiendo para nuestra nueva casa que estamos en ese proyecto de mudarnos, así que todo esto va a tener un lugar en nuestra casa. Continuando con el cristal, les quiero mostrar esta cosa que es simplemente bella, o sea, vean. No sé exactamente qué uso tengan, pero yo lo voy a usar para poner mis anillos y pulseras aquí. Es de cristal y el sonido no lo confirma cuando le pegas. Tiene un sonido largo y cuando haces de vidrio y pegas es un sonido muy corto. Entonces tiene, no sé cómo se llama esta estatua por ahí, creo que es la Venus, no sé la verdad. Obviamente a mí me encanta, el cristal es muy fino y perfecto para mi nueva casa. No sé de verdad ni por dónde empezar, pero creo que vamos a continuar con cristal. Continuando con el cristal, les quiero mostrar estas dos jarras. Me pareció perfecto para nuestro jardín cuando hagamos limonadas. Y esta es para el hielo, también es de cristal, para poner cubitos de hielo. Que por ahí tengo las pinzas súper bonitas de plata para agarrar el hielo. Y acá tengo atrás esta botella que es perfecta para el whisky cuando tengamos nuestro bar. También tengo este set que es como para una mesa, aquí es para poner aceite de oliva, también para poner como vinagreta. Y esto es en cristal también. No, esto es en vidrio. En vidrio, pero los terminados de aquí arriba me parecieron muy bonitos. Aquí es para poner especias y esto es en plata. Obviamente le hace falta una súper limpiada. Todavía esta parte está cubierta. Como vean, se quedó nuevo. Ninguna mesa vio esta cosa tan bonita. Aquí le falta una cucharita como para la mostaza. Pero bueno, esa ya la encontraré después. Continuamos con el cristal. Y les voy a mostrar esta caja. Son copas que, como ven, están cerradas. Y tengo infinidad de copas de cristal. Tengo, creo que son dos sets completos de dos diferentes diseños. Este diseño me gustó mucho. Siento que se está poniendo muy a la moda. Vean. Esta es la copa. Esta es la copa de champaña. Vean qué cosa tan hermosa y elegante. Por favor. T'y a la main. Es cristal francés. Y de este diseño tengo todo el set. La copa de vino rojo, la copa de agua, la copa de champaña, la copa de aperitivo, incluso las cortas. Genial. Y también tengo otro set, como les digo, diferente. Ahora se los voy a enseñar. Es todo este set. Son las cajas azules y las cajas grises. Este es cristal dark. Uno también muy conocido en Francia. Este es otro set. Este es un poco más sencillo. De hecho, está pardo porque está sucio. Pero una vez limpiando, va a salir ese color característico del cristal. Pero bueno, voy a guardarlos en sus cajas porque pronto, y espero muy pronto, nos mudemos. Entonces, prefiero tenerlos en su caja para poderlos trasladar. Y una vez en la casa, los voy a poner en vitrina para usarse. En cristal tengo otra caja. Tengo otra caja, pero este no es un set completo, sino más bien nada más son seis copas. Estas son más cortas. No sé si serían más como de agua. Tengo que investigar, pero están preciosas, de verdad. Ahora vamos a continuar con la porcelana. Y vamos a empezar, por supuesto, con el set de platos. No les voy a mostrar todo el set porque lo tengo en caja y lo tengo cubierto todavía con su periódico. Pero quiero que vean el diseño. Es este diseño. Este me hizo tan bonito porque es en dorado con negro. Casi todas y cada una de las familias francesas tienen un set de porcelana de Limoges. Es una porcelana muy fina, típica de este país. Pero esta es de otra marca que se llama De Feux. La verdad no la conozco. Tengo que investigar más sobre esta. Lo que sí tiene es una corona. Tiene una corona acá atrás. Y dice Creación Francaise Porcelana. Lo que sí deja saber es que esto es un tirage límite. Hicieron muy pocas con este diseño. Me parece un diseño muy elegante. Tiene perfecto para hacer una mesa de Navidad con lo dorado y lo negro. Hablando de porcelana, me encontré ahí entre todo dos platos. Estos sí solamente fueron dos, pero estos son de porcelana inglesa. Y luego luego el diseño no lo dice. Yo sé, ahora está muy de moda la porcelana inglesa. Entonces decidí agarrarlo para... Solamente son dos platos, pero uno para Marti y uno para mí. Para la hora del té, cuando tengamos nuestro jardín. Why not? Lo vamos a utilizar. Porcelana. Es este cenicero, que en realidad es un set de dos. Súper bonito. Está grande. Me encantó como para la terraza. Aparte este color azul, el baby blue, me encanta. Con dorado. Este es como muy al estilo de los años que serían 60, 70. Muy art deco. Me fascina. También nuevos. Y tengo este florero chino. Son tres peces que se cuelgan. Y me lo imaginé perfecto en nuestro jardín. Con algunas plantas ahí. No sé, vean que está muy bonito. ¿Les gusta el arte chino a ustedes? Continuando con la porcelana y el arte chino, tenemos este florero. Vean qué bonito está. La verdad es que lo vi, los colores me encantaron. Alex y Ben me regalaron flores. Así que quedaron perfectas. Y vean, está súper bonito la verdad. Sacándole buen provecho a esto. Continuamos con la porcelana inglesa. Y me encontré, estos son dos cajitas que tenían, que tienen dos platitos adentro. La marca todavía existe. Esto también es para poner tus anillos. Bueno, yo lo voy a utilizar así para poner los anillos y los aretes a un lado de tu mesita de noche. Los detalles son muy finos. De verdad me gustan mucho. Esta es la marca Witchwood. Me encontré esta cajita de porcelana. Esta sí es porcelana de limón. Y es verde, amigos. La tuve que agarrar porque era verde. La abres. Ahí tiene, ¿qué tiene? La corona y la N de Napoleón. Y aquí tiene la foto de Josephine, que creo que así se llamaba la esposa de Napoleón. Vean el detallito de aquí donde se cierra. Me gusta mucho. Porcelana, porcelana, porcelana. Tengo este plato que me gustó mucho para nuestro futuro jardín. Y tiene estos hoyitos porque es para las fresas. Pero vean las patitas, o sea, es precioso. Y les voy a enseñar un juego de té que encontré. Todo es beige con terminados dorados. Y esto es porcelana de Javillon. Yo creo que esta es porcelana inglesa. Inglesa o americana, no sé. Tengo que buscar en internet. Lo que sí no tengo son los platitos. Pero bueno, no importa. Casi los platitos nunca los uso. Ahora continuamos con la plata. Los productos de plata tengo un montón. Y estoy emocionadísima porque ya me quiero imaginar cómo se van a ver esas mesas preciosas entre porcelana, cristal y plata. Qué bonito. Y todo esto es una completa herencia. No sé, pero ya encuentro tan bonito todo lo que viene en su caja. Esto es un kit para hacer un huevo. Con esto huevo ahí. Donde lo blanco está duro, pero lo amarillo está líquido. Y bueno, aquí con su cucharita para comérselo amarillo, supongo. Me encanta. Continuamos con la plata. Uf, plata. Yo desde cuando quería un set así de cucharas, tenedores y demás. Lo único malo y extraño es que no tienen los cuchillos. Me pregunto yo, ¿por qué no viene con los cuchillos? Aparte que va a ser muy difícil conseguir solo los cuchillos. El tipo de diseño de las cucharas es así. Esto pareciese como una, no sé, me da una inspiración marina. Como con algunas conchas, pero también floral. De hecho, para saber si una cuchara es de plata, aquí vamos a ver, tiene los dos sellitos. Estos puntitos que se ven son los sellos que certifican que son de plata. Y el peso también. Son muy pesadas, tienen formas que prácticamente ya no se usan. Vean, es muy profunda la cuchara de sopa. Puede ser hasta incómoda para comer, pero no sé, a mí me gusta. Si levantamos el cucharón, aquí abajo tiene otra cuchara. Tengo otro set de salero pimentero. Esta es plata inglesa. Made in England. Plata, plata, plata. Tengo este. Es una cubeta para champaña, ponen los hielos. Y como es, se mantiene muy frío. Y si no, también me imagino que se vería muy bonito con alguna planta. De verdad, siento que se vería muy bonito. Esta cuchara que es muy curiosa. No, no, es como para agarrar albóndigas en la salsa. Aquí pones azúcar glas y espolvoreas así en los postres. O sea, pueden imaginarse eso. Qué bonito. Tengo cuatro en realidad. Lo que sí no sé qué es, es esto, amigos. De verdad, no sé. O sea, sé que es en plata. Ahí tiene el poinzon. Ahí tiene el sello. Pero no sé para qué es. ¿Alguien sabe? ¿Será para algún tipo de licor o no sé? Si alguien sabe, díganme, por favor. ¿Para qué creen que es esta cosa? O sea, esta tiene como una coladerita. Aquí abajo colecta algo y luego ya después puedes vertirlo en algo. No, no sé. Si alguien sabe, déjenmelo aquí abajo. Una taza en plata, solo una. Quiero que vean esta caja que estaba indecisa si me la traía o no. Pero es tan bonito que no lo podía dejar. Es vidrio pintado con estos terminados doraditos. Y cada uno con su cuchara. Les voy a mostrar lo que está en esta caja. Y es algo delicado. A lo cual en realidad no estoy de acuerdo con esto. Pero simplemente no lo podía dejar. Porque el arte que está aquí es muy bonito. Pero tiene crueldad animal. Y eso es lo que está detrás. Es lo que no me gusta. Que es la crueldad animal. Yo no lo compré. Simplemente le estoy dando vida. Es marfil. Ustedes saben que matan a los elefantes, rinocerontes y demás por quitarles el marfil. Que es una estupidez. No lo quise dejar. Tallados. Están muy bonitos. Me encantan los colores, los tonos. Pero pues desgraciadamente un animal sufrió por esto. Otra de las cosas que me traje es esta tetera. Es una tetera japonesa como en barro. Se me hizo muy bonita y diferente. Aparte todo lo japonés es sinónimo de cosa bien hecha. Vean ahí tiene como que la firma o marca. No sé, no conozco, no entiendo el japonés. Aquí la abrimos y tiene el lugar donde pones el té en el mismo material. Me va a tocar usarla. Entre todas las cosas me encontré esta concha. Me encantó. Me la traje había más pero ya las habían apartado. Y esta tiene un brillo enacarado precioso. ¿Qué más me falta? A ver, les quiero mostrar este canasto que últimamente se los he estado presumiendo por Instagram. Se me hace precioso para picnic. Me encantó, me encantó, me encantó. Esto está súper bien hecho y obviamente yo sí le voy a dar uso. Un carajo simple canasto pero me encanta. Ahora dejenles platico de esto. Me encontré, ya las saqué del paquete pero estaban todavía empaquetadas en su caja y demás. Y esto son unas fundas de cojín, de almohada mejor dicho. Son muy grandes las almohadas francesas, las almohadas cuadradas que ponen en las camas. Son de lino y está con el deshilachado creo que se llama, deshilado creo que se llama. Súper finas, están un poco manchadas. Tengo que lavarles en la cámara. Ahora se ven blancas pero en realidad son amarillas manchaditas. Esto, amigos, esto tiene la factura de que la compré en el año 61. Más de 20 años antes de que yo naciera y la marca aún existe. Está doblada en cuatro, está enorme, son solamente dos. Y quiero que vean la factura, que me encontré. Aquí está, comprada el 17 de noviembre del año 61. Son dos, el modelo 1868. Y la empresa se llama L'Envoche y todavía existe, amigos. Los encontré en Instagram. Todavía hacen pero no tienen este tipo de terminados ya. Y bueno, amigos, gracias por acompañarme en este video. Esta es una primera parte. Si veo que va bien al video, entonces voy a hacer la segunda parte donde tengo cosas de moda. Y bueno, lo demás que falta porque en realidad tengo cosas guardadas. No se les olvide suscribirse. Nos vemos para el próximo video. Chao.